... 388 son las escuelas habilitadas para que todos los chequeños podamos sufragar el próximo domingo. Aquí está la palabra del Director General de Gestión Educativa. Este domingo vamos a tener elecciones nacionales. Nosotros como Ministerio de Educación hemos afectado 388 establecimientos educativos a lo largo de la provincia... ...los cuales se encuentran en perfectas condiciones para ser usados durante el día del comicio. El día lunes no vamos a tener actividades durante el turno mañana en las escuelas de jornada simple... ...por la tarea de poder limpiar y poner en condiciones los establecimientos. Y en las escuelas de jornada completa no vamos a tener actividades. Nuestra tarea es asegurar tener las escuelas limpias, abiertas. Para eso también hemos, como lo venimos haciendo en esta gestión, puesto a disposición del personal de servicio... ...el personal de mantenimiento, una bonificación, estímulo para aquellos que quieran colaborar en la limpieza de los establecimientos durante toda la jornada. Así que asignamos 3 personas por establecimiento para poder mantener la higiene de las escuelas. Bueno, lo que respecta a las urnas también, mañana es la última tanda ya... ...y estarían distribuyéndose en toda la provincia para que se desarrolle con normalidad este acto eleccionario. Sí, sí, estamos prestos, digamos, a terminar ese trámite. Y bueno, nosotros desde el Ministerio vamos a estar trabajando en las diferentes regionales educativas... ...con guardias de infraestructura, sobre todo acá en el Ministerio, en la Subsecretaría de Infraestructura. Y bueno, trabajando en la Secretaría Electoral, en mi caso, para coordinar todas las tareas... ...y bueno, ante cualquier inconveniente poder llevar una rápida solución.